No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar Y en lo que sé, son los que quieran, tus besos cambian Y porque torturan mi razón, sé que me hace al ver Que me enciende este vacío Estás grabada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis cines Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce, vida de mi vida Así te quiero, mi vida Sólo mío, sea mío Tengo miedo de perderte De pensar que no voy a perderte ¿Por qué esta boca por un tal? ¿Por qué me apretes a sangrar? Si cada beso te siento desembayar Y sin embargo me atormento ¿Por qué en la sangre me llevo? Y a cada instante febril y amarte Tiro tus labios al beso Que te enteras en tu mirar Que en cuanto a mis pensados me dan paz Siento arder en mi interior Una voz en chama de amor Tus manos desatan caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que jamás podré arrancar Que en cuanto a mis pensados me dan paz Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Te quiero siempre así Y estás clavada en mí Como puñal en la carne Y ardiente y pasionada Que en plato me haciera De ti en tus brazos a morir ¡Gracias! ¡Gracias!